Seguimos en Letraje Radio Después de lo que fue una linda, muy linda nota con Juan Pablo Arrién De cara a las elecciones del próximo domingo en gimnasia Mucha expectativa acerca de lo que puede llegar a pasar Uno intuye que el asunto va a estar muy parejo Muy parejo, va a estar palo y palo entre las tres listas No es dato menor, obviamente, y ya lo dijimos, pero lo reiteramos El tema de que se termina bajando el oficialismo Y eso abre un poco también el paño de otra manera Y después de Juan Pablo Arrién, nos toca hablar ahora con Fercho Domínguez Que es candidato a vicepresidente en el espacio de hacer tripero que conduce Julio Chaparro Fercho, ¿cómo andamos? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Cómo llegan? Le pregunto lo mismo que a Juan Pablo ¿Cómo llegan de cara al domingo? ¿Y cómo analizan el paño electoral? ¿Cómo puede llegar a ser después de lo que fue que se haya bajado el oficialismo? Bien, llegamos cansados por todo este trajín de campaña Ya desde hace bastante tiempo No solamente estas últimas dos semanas Pero fundamentalmente llegamos convencidos de que tanto Julio como nuestra agrupación Que es Comproviso Gimnasista Nos hemos mantenido siempre en la misma posición Hemos caminado por la misma vereda desde este año Más allá de que con Julio obviamente nos conocemos desde hace muchísimos años Y llegamos con la expectativa de hacer una muy, pero muy buena elección Pero sabiendo también que la elección está pareja La elección está pareja Pero que además lo más importante es que la gente, como decía Juan Pablo Que se acerque a votar Porque la conducción que salga del domingo Necesita ser una comisión directiva Que tenga amplia legitimidad Y que sea elegida por la mayor cantidad de socios posibles Estamos hablando de que históricamente El promedio de participación en gimnasia Es del 50%, un poco más, casi 60 en algunos momentos Pero el récord en cuanto a cantidad son 6.000 socios Me parece que tendríamos que volver a A tener una elección con esa misma cantidad de 6.000 socios Y no con menos como ha sucedido en la del último año La última elección del año 2019 3.500, ¿no? La última elección del 2019 fueron 4.000 4.000 Sí, 2.000 por debajo de ese récord que tenemos hasta ahora Pero insisto, independientemente de a quién le toque ganar Lo más importante para gimnasia Es que sea una elección que transcurra con la mayor tranquilidad posible Que transcurra de la mejor manera Y que se acerque a la mayor cantidad de gente para votar Y eso nos va a permitir proyectar la imagen que gimnasia merece De club decano Donde las diferencias políticas, las diferencias de visiones Se resuelven democráticamente Y los socios y las socias eligen Quién cree que debe ser la conducción del club ¿Cómo se arranca en caso de resultar electo en un club como es hoy gimnasia? Con deudas, con inhibiciones, con problemáticas desde el plano económico ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Una comisión directiva nueva Sí, mirá, más allá de ser una lista por ahí nueva O con caras que no estuvimos en la conducción antes Es un espacio con muchos equipos de trabajo Con muchos profesionales de distintas disciplinas Y fundamentalmente que caminamos Y vamos a caminar independientemente del resultado de la elección Todas las sedes del club Y participamos en todas las facetas del club Por lo tanto, social, institucional, política La política es una de las facetas más de nuestra participación en el club Y sabemos que lo que nos vamos a encontrar Es una situación sumamente difícil, delicada Tanto desde el punto de vista económico-financiero Tenemos un equipo liderado por Diego Morzone Que estuvo trabajando ya desde hace tiempo Con lo que es el tema del balance Es importante remarcar que todos los números oficiales Por lo menos que nosotros tenemos Al igual que la otra lista Son al 30 de junio Es decir, hay números y situaciones de los últimos 5 meses Que todavía oficialmente no sabemos cuál es Pero sí sabemos que en diciembre Hay una parte que es deuda exigible Compromisos exigibles y otra que no También sabemos que una buena parte del pasivo En moneda extranjera, de la deuda en moneda extranjera Es a un tipo de cambio que todavía se debe fijar Entre gimnasia y el acreedor Pero estamos convencidos de que Independientemente de quién tenga que asumir en gimnasia Debe darse un camino de estabilización económica-financiera Y por supuesto de convocatoria a todos los sectores del club Que quieran trabajar en gimnasia Estamos preocupados por la situación económica Pero estamos convencidos a su vez De que así como en otros momentos históricos de gimnasia Los socios fuimos capaces de revertir la historia También en este momento somos capaces De estabilizar el club de punto de vista económico-financiero Y sentar las bases de un proceso Que tenga bases sólidas Para que se pueda hacer un desarrollo sustentable Con equilibrios económicos Con objetivos deportivos Y que podamos volver a hacer ese club Como por ejemplo No solamente en el fútbol profesional Sabemos que hay disciplinas que están andando muy bien La idea es fortalecerlas y seguir apoyándolas Pero la idea es volver a ser un club protagonista Tanto en fútbol profesional Como por supuesto en materia de infraestructura Fercho, ¿qué te motiva? Le preguntaba a Juan Pablo y te pregunto a vos también Sabemos que, bueno, en la pandemia no la has pasado bien Una cuestión personal, ¿no? Le has salido adelante Fercho siempre ha estado vinculado a gimnasia Desde chico Y bueno, preguntarte eso ¿Qué te motiva para agarrar un fierro caliente como este? En un rol protagónico Y bueno, con toda la energía que tenés siendo joven Pero con mucha experiencia en el ámbito de gimnasia Siempre fuiste una persona asociada a gimnasia de adolescente De magas y triperos, ¿no? De allá, ¿te acordás? De los foros Pero bueno, ¿qué te motiva, Fercho? Bueno, es una buena pregunta Que tiene varios aspectos Y que me la han hecho muchas personas En primer lugar, yo hago la aclaración Que nuestras candidaturas Mi candidatura no es producto de una decisión personal Aunque sí tiene grandes ribetes personales Sino que es una decisión grupal y colectiva de nuestra agrupación Que se llama Compromiso Gimnasista Nosotros siempre las decisiones políticas las tomamos En el marco de nuestra agrupación Y la verdad que también, como decías vos Y la verdad que en la pandemia Me tocó estar internado muchos días 18 días Me tocó también recibir El cariño de mucha gente de gimnasia Y fundamentalmente después Me tocó pensar Che, y si no la contaba Y si no pasaba Digo, di todo Hice todo lo que quería Y creo que la respuesta es Tengo que estar dispuesto a entregar más Y como decías Juan Pablo Todos tenemos vocación de trabajar por gimnasia Vocación de servicio Nuestro espacio también Tiene gente que ya lo ha hecho Y creo que Analicé, lo pensé Cuando Julio Cuando a la medida que iban avanzando Las charlas con Julio Con quien nos conocemos de hace años Y dije, bueno Este sí es Puedo aceptar Este ofrecimiento Más allá de que hubo otros En otros momentos Pero estoy en un momento De mi vida Por la edad Porque creo que Como decís vos Bueno, algunos años en gimnasia tenemos Pero a su vez tenemos La fuerza todavía De la juventud Y creo que En este momento de mi vida Estoy dispuesto A dedicarle Tres años Quizás de los mejores De mi vida De lleno a gimnasia Sabiendo que El rol del dirigente Es ingrato Sabiendo que vamos a pasar Muchísimos momentos Difíciles Pero con el convencimiento De que Nosotros vamos a estar dispuestos Para pelear En todos los frentes Y que hoy En lo personal Y en lo grupal Lo podemos hacer Quizás Más adelante En otros momentos De nuestras vidas Por situaciones económicas Por situaciones familiares O personales Uno no puede Pero en este momento Si podemos Más allá de que Sabemos que es uno De los momentos Más difíciles de gimnasia En estos últimos años Pero como te decía No es solamente Una decisión O una motivación personal Sino que es una Decisión grupal Fercho También en la misma línea De lo que Digo Porque fue medio Como atípica La campaña ¿No viste? No fueron las campañas Típicas de gimnasia De larga duración De muchos meses Sino que Por ahí el escenario Bueno Empezaba con Hay una unidad Hay que aprovechar El momento deportivo Esas reuniones Que por ahí Después terminaron Como no conduciendo A la mayor unidad posible ¿Cuáles eran Esos puntos Que tenían en común Con Julio Que los hicieron Digamos Hacer este Frente de unidad? Mirá Con Julio Veníamos hablando Hace bastante tiempo En enero Hemos tenido Una reunión con él Bueno También con referentes De otros espacios Que hoy no Estar en otras listas Y en ese momento Lo que nosotros Planteábamos con Julio Era lograr La mayor unidad posible Dentro de la oposición Siempre con un Con un mismo criterio Con una misma línea Y marcábamos límites Pero que no tenían Que ver con Con lo personal Sino que tenían Que ver con Con diferencias Políticas Con el presidente Gabriel Pelegrino Saliente Y también Con una forma De De pensar Y de Hacer la política Que tiene que ver Con que nosotros No Nosotros entendemos Que hay que buscar La unidad Y los consensos Pero nosotros No nos gusta La rosca De hacer Tal y tal reunión Y dejamos afuera A otras agrupaciones La verdad Nosotros siempre Nos hemos manejado Con humildad Nunca hemos reclamado Que nos inviten En lugares Donde nos han invitado A Julio A nosotros Y a otras agrupaciones Como legado Gimnasista Hemos sido Subestimados Creo De la vida Política de gimnasia De muchas reuniones Y bueno Simplemente Hemos acordado Distintos lineamientos Distintas propuestas Y hemos empezado Más que empezado A continuar Lo que venimos haciendo Que es Escuchar al socio Y hablar con el socio Y hemos planteado Eso con Julio Y es lo que venimos haciendo Entonces Más allá de que por ahí Nos preguntaban Bueno Pero ¿Quiénes están En la lista? Y algún conocido Y no van a encontrar Nombres rutilantes Que tengan Una inversión Publicitaria Casi millonaria En medios No van a encontrar Los mismos nombres De las reuniones Políticas De la rosca Política De hace 20 años Yo la verdad Que cuando empecé Con Néstor Basile La logia Tripera Yo tenía 16 años Yo colgaba La bandera De la logia No No marcaba Ni la conducción Política Ni el análisis Económico financiero Ni la comunicación Era un simple Hincha de gimnasia Más preocupado Por el club Y yo tenía Los recortes De esa época Y al día de hoy Sigo Digo Casi 20 años Tiene el paso No tener una gran No tener una gran memoria Para poder recitar Números Área por área Pero nuestros Pero nuestros Equipos económicos Si saben esos números También tienen ese proyecto Y nos planteamos Siempre con la misma Con la misma humildad Humildad de siempre Y creo que es lo Es lo que caracteriza Distingue a julio Y creo que es lo que Estamos viendo Que tiene Muy buena recepción En los socios Percho Bueno Nombraste a Néstor Néstor Basile Y él decía El doble de socios A la mitad Están pensando algo Con respecto a eso Como ves hoy En una situación económica Que sabemos Con la inflación que hay Lidiar entre esa Imagen popular Que debe retomar Creo gimnasia Con un contexto económico Muy difícil ¿No? Si, si, si Buen punto Buena observación Por un lado Se dice que Es cierto Que la cuota Últimamente El valor de la cuota De gimnasia Todos sabemos O por lo menos Los que hemos Estado viendo El tema de los balances Y la cantidad de socios Que no está Acompañando Al ritmo De la inflación Medida por El índice de precio Al consumidor Y que el valor Real de la cuota Se está depreciando Eso es así Y tiene que ver Con que no se puede Trasladar El IPC Al valor de la cuota Porque todos sabemos La realidad Económica Del país También es cierto Que a veces Se plantean Se dice Que es imposible Sumar 8 mil socios más Bueno A junio Del año 2021 Número oficial No extraoficial Porque también Tenemos informaciones Y números extraoficiales Que obviamente No corresponden A los públicos Pero al 30 de junio Del 2021 Gimnasia tenía 21 mil 800 socios Por el último Informe de gestión Que bueno Bordeaba la campaña Procelitista Por medios institucionales De gimnasia Se habla de 37 mil Socios activos De repente Sumaste casi el doble En un Casi En un año y medio Se sumó tanto Y ya había pasado Lo de Maradona No es que fue Desableada Claro Entonces Hay una Digo Se puede Y después también Es cierto Que hay que Hay que Prestar atención Digo Que es lo que Cuáles son los parámetros Para considerar Un socio activo Es decir De los últimos 3 meses ¿Cuántas cuotas Pago? ¿No? Digo También hay Hay distintas cuestiones A evaluar En el área de socio Que es un Es un área fundamental Que es transversal Que se relaciona Y que tiene que estar Interconectada Con marketing Con el sistema Económico financiero Con la parte De sistemas Ustedes saben Que en gimnasia Hay un entramado De sistemas Que a veces Hace difícil La interconexión Pero gimnasia Tiene que desarrollar Una aplicación Donde el socio Pueda Tener todos los trámites Digitalizados Creemos Que no No puede volver a pasar Que los socios Tengan que renovar Un abono de platea Donde el club Tiene información Del socio Y la butaca Del pack Que vendió De los 4 Y que La gente Tenga que ir presencialmente En el siglo XXI Hacer un trámite Y que además Digo los trámites Obviamente El que quiera hacerlo presencial Debe tener la posibilidad De hacerlo presencial Pero no puede estar 8 horas parado Yo te iba a decir eso Sí Lo mismo para cuando Ese tema Por ahí en el clásico O partidos importantes Que se venden en platea Y vos decís No podés ir Al mediodía Sacar un número Volver a salir a tarde Y que todavía no te haya llevado el turno Y te agrego una más Que por ahí estuve viendo En este caso En las redes sociales Que era mucha queja Del socio O algo que por ahí Se intentó Y no funcionó con éxito Es el tema De la atención por WhatsApp Muchas veces El socio se encuentra Escribiendo al WhatsApp De la atención al socio Y no hay respuesta Eso tiene que ver Previa del clásico Que sabemos que El área de socios Es de eso Porque te juro Que tengo muchos amigos Que me dicen Che Dice Preguntale a alguien Porque sos el interior No pudiera Mirá Lo he hablado con Alejo García Pintos Que es un amigo Que ustedes normalmente lo conocen Por su trayectoria Como artista Como actor Y es algo que He hablado mucho con él Por sus amigos Que el socio del interior A veces es un socio Que no está tan lejos De la plata Que viene a la cancha Que aporta Que compra productos oficiales Independientemente De donde los compra Y bueno Y a veces no tiene No tiene algo Un derecho tan importante Como es El de ser elegido Y el de poder elegir Me parece que Este punto Esta cuestión Es algo Uno de los tantos temas A considerar Dentro de una Futura Reforma De estatuto Que obviamente La reforma De estatuto Es un tema En el que Todos los sectores Políticos De gimnasia Incluso hasta sectores Sociales O agrupaciones sociales Y filiales Estamos de acuerdo En que se tienen que reformar Después bueno Deberá encararse Un proceso de discusión De participación Y En el cual Estaría Deberían participar todos Pero bueno Creo que está Muy atado Muy atado con eso Obviamente Sabemos que Ginásia tiene muchas urgencias Y que va a llevar un tiempo La reforma del estatuto Pero que es algo Que debería poder lograrse Para la próxima elección Dentro de tres años Para que El marco legal Pueda de alguna forma Marcar tiempos Marcar previsiones Ordenar A veces lo que no ordena La política Es difícil Que lo ordene Lo legal Pero si da Da un marco Por lo menos De reglas claras Da una cuestión De plazos Que es muy importante En un sistema electoral Digo Tenemos un estatuto Que cinco días Antes de la elección Está la presentación De listas Entonces bueno Son un montón de cosas Como la decías vos Del socio interior Que tienen que estar Proyectadas En una futura reforma De estatuto Bien Nueve y media Otra tandita Y Y seguimos con Fercho No atrases Las agujas del reloj Adelantate Escuchándonos Nuevos Aires FM La radio en tu vida Es la hora 21 32 minutos La temperatura 26 grados 6 décimas Nuevos Aires FM Radio en todos los formatos Web Aplicación ideal Somos la radio en tu vida PC Producciones Artística Grabaciones Diseño web Todo para su emisora Evento O programa radial Llámenos al 221 621 9596 221 621 9596 PC Producciones No lo vas a poder creer No atrases Las agujas del reloj Adelantate Escuchándonos Nuevos Aires FM La radio en tu vida 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 De mi suerte estoy perdido, pues tengo ideas, cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al malo bueno. Con un corazón que no puede cumplir más promesas. Y nada, lo demoraron, suele pasar, y tenía razón, Ferchus en los juegos, los visibilizó. Pero bueno, ya está, ya está, unidad, ¿no? No, no, la verdad que a veces uno depende del día. Pero te pasa, te pasa. Sí, pero no, la verdad que... Muy ricas. Sí, muy ricas, empanadas, empanadas. Bueno, volviendo al tema gimnasia, y esto es algo que siempre charlamos con los candidatos. Y el famoso tema de generar ingresos genuinos en el club, para gimnasia, que uno puede intuir, bueno, cuoto social, venta de jugadores. Entonces, recién Juan Pablo Ríos decía que la venta de jugadores, obviamente, es el ítem más importante y que gimnasia no vende hace tres años. ¿Vos por qué crees que se da eso? ¿Y cómo crees que gimnasia puede tratar de cambiar eso para poder generar ingresos importantes a partir de la venta de juveniles? Sí, eso es algo, digamos, eso es algo cierto, que todos los que estamos involucrados con los clubes y con los dirigentes que hablamos, hoy está muy claro que gran parte del presupuesto de gimnasia a nivel institución está ligado al fútbol profesional. Y por otro lado, también es algo que nosotros estuvimos viendo y planteando, que tiene que ver con que Tesorería General a veces toma el ingreso de varias disciplinas, como por ejemplo, hockey, que es superhabitaria, no reinvierte en la disciplina y va a parar también a pagar baches o a pagar fútbol profesional. Y después, cuando la propia ecuación económica del fútbol profesional, no podés vender un jugador, lo que te implica es que toda la institución sufre la falta de ingresos económicos, ¿no? Y eso está claro, que la venta de jugadores se ha transformado además en el fútbol argentino en un recurso ordinario de ingresos. Y en este sentido, obviamente, es muy importante la formación. Ustedes saben que la formación de un jugador juvenil, ni que hablar si tomamos la etapa infantil, pero de un juvenil son seis años. Seis años. Entonces, que cada socio, socia, todos los que vamos a la cancha, hagan memoria y piensen en los últimos seis años qué jugadores se formaron en gimnasia y qué cantidad de partidos tienen hoy, cómo están afianzados y qué poder de negociación tiene gimnasia y qué posibilidad de venta tiene gimnasia. Porque a veces uno imagina un número por una venta de jugador que después en la realidad, concretamente, no es ese. Más allá de que está lleno de ejemplos en el fútbol argentino de jugadores que se han vendido en 8, 9, 10 millones de dólares en estos últimos meses, sobre todo, y un mercado que hay que tratar de vender es el Estados Unidos y todos los que paguen en dólar MEP, porque es un tipo de cambio que se cotiza mucho más alto que el valor del dólar oficial. Pero, bueno, no hay grandes secretos en ese sentido, ¿no? Y después también es muy importante, digamos, los equilibrios económicos. Gimnasia genera dinero. Gimnasia tiene posibilidad de generar ingresos. Lo que pasa que también a veces... ¿Tiene posibilidad? Sí, tiene posibilidad. Es cierto que el ingreso por cuota social de los últimos años no alcanza para pagar los gastos administrativos, no alcanza para cubrir los 417 empleados que tiene gimnasia por convenio UTEDIC. Ustedes saben que no solamente gimnasia tiene ese convenio. Gimnasia tiene el convenio de los futbolistas y también tiene otro convenio colectivo de trabajo de empleados que es el de la parte educativa, que no es menor y no hay que olvidarse de la parte educativa que un proyecto educativo que gimnasia inició en su momento ya con el jardín, en la época de Héctor Domínguez y después continuó con la primaria y con la secundaria y que es una unidad muy importante de gimnasia. No me quiero desviar del tema. Pero el tema con gimnasia es que además, y sobre todo en el fútbol profesional, se gasta mal. Digo, si hacemos el repaso de lo que salió, no quiero dar nombres, pero un jugador que vino de Chile que jugó poco, digo, con un poco más de dinero en moneda extranjera se pudieran haber hecho 18 metros más de tribuna sin la necesidad de que un socio externo como Jorge Reina deposite... ¿Y por qué pasa eso a menudo en gimnasia? Que uno se encuentra con que viene, no sé, Rivas, yo te pongo un nombre. Sí, barrales podemos también. Por ejemplo, ¿incapacidad dirigencial o tiene que ver con otra cosa? Si tomamos... no, no, yo creo que tiene que ver con incapacidad porque yo descuento que todos los que estamos en gimnasia, todos los que tenemos vocación de servicio y todos los dirigentes de gimnasia descuento la honestidad, digamos. Bien. Eso es algo muy importante, pero digo, sí, como planteás vos, es si uno toma los últimos seis años, ¿cuántos técnicos? ¿Ocho, nueve? ¿Cuánta cantidad de jugadores? La que dijiste. Entonces, y uno ve esos casos y digo, bueno, algo estuvo saliendo mal. Creo que a veces tiene que ver cuando las decisiones importantes las toma una sola persona. Ahí está. Las toma una sola persona con los criterios que se le ocurren a esa persona, independientemente del puesto que tenga. Obviamente, todos sabemos que las decisiones del fútbol profesional las toma el presidente, las toma, si quiere, en la figura del secretario técnico o el departamento de fútbol, que integran pocas personas. No, el fútbol profesional no se gestiona en estado de asamblea permanente. Pero eso no quita que el presidente de gimnasia pueda escuchar opiniones, sobre todo de otros socios o de aquellas personas que han demostrado de forma fehaciente que cuando estuvieron conduciendo o aportando en el departamento de fútbol, el gimnasia ha conseguido logros muy importantes en materia de fútbol. Fercho, Julio estuvo contando el proyecto Bosque Centenario. Sí. También llevándolo a otras declaraciones, como Mariano Coben, que dijo que no podemos resolver en tres años, así dijo, ¿no?, el tema de la construcción del estadio, la sobra del estadio. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuánto demoraría? ¿Qué bosque te imaginás de acá tres años en una gestión saliente en el caso de que ganen el domingo? Mirá, vos sabés, Santiago, que el tema Bosque para nosotros, para Julio, es un tema muy importante, es un tema muy caro a nuestros sentimientos y a nuestra historia de participación en gimnasia. Es cierto que te preguntan, che, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Yo recuerdo en el año 2009 cuando conocí a Julio, que presentó el proyecto Campus en una estancia chica con los pastos enormes por acá. Pastizales. Con los pastizales, bueno, todavía están. Y nosotros decíamos, che, pero esto es en serio. Mirá si, mirá si como está el club, va a ser una construcción como la que muestra este render de dos pisos, vidrio, un paseo, con todas las comodidades que sabemos que tiene el campus. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, esto Julio no lo dice porque es una persona, como decía, muy humilde, muy sencilla, pero él ha demostrado que armando equipos de trabajo, a veces con gente desconocida, porque, digo, en el 2009 los integrantes de la Fundación Campus no eran todos conocidos. Sin embargo, ese trabajo, esa experiencia, le ha permitido ser conocidos y los posicionó políticamente. Y está perfecto. Entonces, Julio ha demostrado ya que, obviamente, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y en un proceso de tiempo, digo, no, ni nadie promete soluciones mágicas ni obras instantáneas. Solamente creo que Aladín podía aparecer en un edificio haciendo, chicando los dedos. Pero, a lo que voy, tomando la decisión política, creando los equipos de trabajo y, fundamentalmente, buscando las formas de financiación, que esto, nosotros tenemos presupuestado la continuidad de la obra de la platea Néstor Basile, y, como bien decías vos, está el proyecto de Bosque Centenario, que tiene que ver con llegar al 26 y 27 de abril. Porque ustedes saben que hay una discusión histórica en gimnasia sobre qué fecha se inaugura el estadio. Bueno, nosotros festejamos por las dudas de nuestra agrupación 26 y 27. 26 la cena, 27 el partido. No me quiero desviar. La idea es, Bosque Centenario, llegar al 2024 con obras iniciadas. Con obras iniciadas. Que se puedan financiar con un mix de algún porcentaje de venta de jugadores. Recordemos que en gimnasia hubo una asamblea donde se aprobó, no solamente en asamblea se aprobó el proyecto del estadio de Luis Díaz, quien es un amigo, con quien estamos permanentemente en contacto, sino que también se aprobó que el 10% de una venta de un jugador vaya destinada al estadio del Bosque o a obras. No recuerdo bien la moción exacta de esa asamblea. Entonces, a través de un mix de que sea porcentaje de venta de jugadores, abonos, plateas, créditos blandos, la verdad que es una opción también salir al mercado de capitales y al sistema financiero, si creemos que la situación es favorable. Pero también para eso hay que proyectar una imagen institucional de seriedad. Yo no creo que sume a la imagen del club tener un presidente que un día renuncia y al otro día vuelve a la hora de ir a tomar un crédito. ¿Qué inversor, qué empresa va a querer invertir en gimnasia, en construcciones gastronómicas, si no hay una seriedad, si no hay una comisión directiva fuerte que tenga un horizonte claro y una planificación? Digo, es difícil a veces. Entonces, me parece que no se trata de soluciones mágicas, no se trata de no decir cómo lo vamos a hacer, sino se trata de creer que tenemos el convencimiento de que somos capaces, porque gimnasia ya también lo ha demostrado que somos capaces. Obviamente, para nosotros es mucho más fácil decir, y bueno, no vamos a hacer. El que poco promete, después la verdad que poco compromiso tiene después para hacer las cosas. Igual es más loable eso de que decir que como hace seis años que la cuota va a valer cero pesos, nosotros no decimos eso, porque va a tener una infinidad de cantidad de beneficios del socio de que la cuota va a salir cero pesos. El primer ladrillo, el primer día, el ladrillo. Nosotros no estamos diciendo que si ganamos el domingo, el lunes están las máquinas en el bosque. No lo estamos diciendo y eso tiene que quedar claro. Nosotros no estamos diciendo que gimnasia va a tener tres años donde se va a hacer una cantidad de obras que va a ser revolucionario en la historia. No, nosotros no estamos prometiendo eso, como en el 2016. Estamos prometiendo todo lo que Julio dice, estabilización desde el punto de vista económico-financiero, crecer en cantidad de socios, en generar más recursos y en hacer una correcta administración de las cajas independientes que tiene gimnasia, una correcta relación con tesorería, digamos una serie de puntos que yo invito a los socios o las socias que estén interesadas en hacertripero.com.ar pueden encontrar más propuestas concretas para el área de marketing, para el área de infraestructura. Y ahí están las vías de contacto, donde alguien de nosotros se puede contactar y puede enviar el proyecto con mayor profundidad. Así que esa es la idea. Te iba a decir justamente eso. Imagino que gran parte de las charlas que han tenido con Julio, como equipo de agrupación, ha tenido que ver con el aspecto económico. Creo que todos los socios que fuimos el otro día a la asamblea, nos fuimos preocupados con eso. ¿Crees que es tan importante arreglar la situación económica como lo que decías de recuperar la imagen institucional? Porque a mí me da la sensación de que el club, digamos, falla en lo que es la comunicación, que no es este que comunica mal, sino que hasta incluso a veces oculta. Digo, se ocultan divisiones, se ocultan deudas, se ocultan... Digo, creo que a veces el primer paso es recuperar esa credibilidad como para después crecer. Pero quiero aclarar una cosa. Cuando uno habla de imagen, o como en este caso habla de comunicación, no estamos hablando de los buenos profesionales de la comunicación que tiene hoy trabajando en gimnasia. No, no, no. De los equipos de prensa, que todos sabemos. No estoy hablando de ellos que son periodistas profesionales, que incluso trabajan muy bien, sino que uno habla de las decisiones políticas a la hora de comunicar. Digo, no comunicar en cuánto se vendió Carbonero. Vendió entre comillas, ¿no? Sí, ese es el ejemplo que podemos decir. Digo, como se ha dicho en la asamblea, que gimnasia no se desprendió de jugadores. Gimnasia se desprendió de Carbonero por una rescisión. Digo, no informar eso, no informar los números. Incluso, perdón, les salió caro gimnasia, porque digo, gimnasia pagó 700 mil, la rescisión fue 500 mil, o sea que... Para usar un jugador seis meses. No me puede decir tampoco que fue... Mirá, tiene que ver... Después se dice, bueno, pero algunos te pueden decir, bueno, pero fue un préstamo barato. Bueno, pero en primer lugar habían dicho que lo habían comprado. Claro. Ni siquiera estamos hablando de... O sea, entonces yo creo que la imagen que proyecta gimnasia, la comunicación con los socios, no tiene que ver con una... Con la gente de prensa, sino que tiene que ver con la decisión política. No, obvio, si hay una decisión política que, digamos, la gente de prensa lo que hace es ejecutar esa decisión política o no. Exactamente, eso tiene que llegar en claro, porque nosotros sabemos que todos los empleados y empleadas y colaboradores de estancia, de la sede, del bosquecito, del estadio, del jardín, parte docente, hacen un esfuerzo titánico por gimnasia. Entonces sabemos que cuando hablamos de esto no estamos apuntando, digamos, a los trabajadores de prensa del club, sino fundamentalmente a la decisión política a la hora de comunicar. Creen, no vamos a dar nombres propios porque ya dijo en una entrevista pasada que su intención no era jugar, digamos, políticamente en la previa, pero digo, Julio cuando estuvo acá nos comentó de algunas charlas con el jugador, digo, creen también que en esto que decías hace un ratito, de que es indispensable la creación de una Secretaría Técnica, en esto de que no quede la decisión en una sola persona. Nosotros estamos convencidos de que las decisiones en materia futbolística no las tiene que tomar una sola persona, sino que las tiene que tomar el presidente, con, si querés, puede ser un secretario técnico, un departamento de fútbol, a veces se le dice consejo de fútbol. Gimnasia ya tenía un secretario técnico que es de Pietri, que falleció, un buen hombre. Entonces, independientemente del rol o de la figura que se piense, lo importante es que las decisiones no las tome una sola persona y siempre, digamos, en sintonía con el cuerpo técnico. Nosotros, nuestra posición es clara. Primera medida es reunión con Pipo Grosito para conocer en profundidad el precontrato que firmó, para conocer las condiciones y para manifestarle nuestra profunda convicción y decisión política de que él siga siguiendo usted el técnico de gimnasia. Sí, esto... Sí, claro. En esto fuimos y somos claros. Es una de las preguntas también que venía. Déjame decir, bueno, antes de que termine el programa, el tema del holo reguero, mañana hay una reautopsia. Ahí subimos a las redes de Letra G a las 8 horas, 41, 119 y 120. Bueno, estuvieron contando que el martes, justo el día que jugó Argentina, fueron ahí al cementerio y no había nadie de la fiscalía. Estaba muy enojada la familia en un caso muy preocupante por el tema de cierto abandono, ¿no? Que lo conoces la familia, que se ha hecho... Bueno, Renzo, tuviste la manifestación en Plaza Moreno, para seguirlo del caso. ¿Cómo viviste ese día vos, Fercho? Estabas en la cancha, ¿qué balance haces eso? ¿Cómo prever una noche que sea nunca más, digamos, que no vuelva a suceder? La verdad que lo viví, como todos los hinchas de gimnasia, en el ingreso a la plantea Néstor Basile, sufriendo la represión, sufriendo los gases, viendo la desesperación de familias, intentando ayudar a medida que, digo, de rompiendo el alambrado para poder pasar, para que un padre pueda pasar con sus dos hijas, antes de que cuando ya sabíamos que se venía, veíamos la nube de gas lacrimógeno que venía para el lado del chaparral, fueron horas donde no se sabía muy bien qué había pasado, por qué había pasado, incluso, lamentablemente, hubo hasta comunicados oficiales de organismos de la provincia de Buenos Aires con teorías que después se comprobaron, o están por lo menos siendo materia de investigación, digo, comunicados oficiales de la provincia de Buenos Aires que eran fake news, prácticamente, y que algunos periodistas... El Tribunal ha prevido diciendo 9.000 personas fuera del estadio, y la declaración del policía, el único policía ha explicado, diciendo que la capacidad del estadio no había sido... no estaba, digamos, en discusión. Todo esto nos tiene que servir para... para que sepamos, como reaccionamos todos, que en ese momento lo más importante es defender al club, como lo hicimos todas las agrupaciones que condenamos el accionar policial, que condenamos los ataques al club. En esto, la verdad que a veces... a veces muchos rescatan lo malo, eh, mucha división, mucha... Bueno, rescatemos lo bueno en un momento trágico y terrible, como fue el asesinato de Loro Regueiro, rescatemos lo bueno. Todas las agrupaciones de gimnasia, junto con Gabriel Pellegrino, junto con el oficialismo, hicimos un comunicado. La foto del bosque. Se hizo una foto, donde participamos, creo que todas las agrupaciones, y, bueno, hay cuestiones que están en materia de investigación, pero sí, obviamente, como hincha, la verdad que fue muy, muy doloroso esa noche. Te llevo a otro tema totalmente... Por afuera, volviendo al tema de la gestión, lo que hablamos también con Juan Pablo Arrién, el tema de Lobo Shop, el tema de venta de camisetas, gimnasia viene de un contrato con Hummel, que fue bastante, digamos, complicado o criticado, porque no había ropa en el Lobo Shop, o la marca entregaba tarde o no entregaba, terminó haciendo una camiseta que no se estrenó. Ahora está firmada un contrato con una nueva marca. ¿Ustedes cómo ven ese tema? ¿Y qué piensan hacer con el tema de Lobo Shop y la venta de camisetas? Mirá, nosotros tenemos un equipo de marketing liderado por Aníbal Barreda, que viene trabajando desde hace tiempo en todo lo que es la propuesta nuestra, que, por supuesto, nosotros sabemos, porque además en estos meses de escuchar al socio, una de las principales reclamos del socio es el tema de la falta de stock en el Lobo Shop, que obviamente sabemos que se debe a la falta de pago de gimnasia con el proveedor, como en cualquier otro negocio, impide que si vos no estás al día con esos pagos, entre comillas, te bajen mercadería, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? En hacertripero.com.ar están también ahí nuestros proyectos con respecto al área de marketing, que sabemos que es fundamental, fundamental para la generación de ingresos, para la generación de los planes de sponsoreo, que tiene que ver no solamente con la estática, sino que tiene que ver con todas las disciplinas. Es un área fundamental. Es un área fundamental. Y también le consultábamos a Juan Pablo el tema de la posibilidad, quizás, no sé ustedes si lo tienen en mente como algo potable, en su momento lanzó la marca Menzana, que fue para disciplinas, digamos, no para el fútbol profesional. ¿Ustedes tienen pensado quizás algo de eso, o no? Sí, mirá, está pensado, está proyectado, todos sabemos, nosotros conocemos, a veces en estos últimos tiempos, uno sabe que en gimnasia se mezclan marcas, digamos, distintas marcas. Más allá de la marca de la equipación técnica, que firma contrato y abastece al fútbol profesional, digo, puede abastecer también a divisiones juveniles, fútbol femenino, sabemos que hay una serie de marcas, no solamente la marca Menzana, sino Flick, por ejemplo, uno que no quiere nombrar y no quiero nombrarla, que abastece a otras disciplinas, que también tiene que ver mucho con el esfuerzo de los padres de las disciplinas a la hora de encargar el tema de la ropa. Creemos que gimnasia tiene que estar apoyando y gestionando, tiene que estar al frente de la gestión de las marcas para el abastecimiento de la ropa. Para la tarde que no ocurra de que se encargan, digo, en enero, las disciplinas vuelven a practicar quizás en marzo, se encarga y hay 60 días de demora y, bueno, ya llegan las remeras cuando ya está llegando el invierno, digamos. Entonces, eso es un aspecto fundamental. La última de mi parte, ¿por qué hay que votar a Julio Chaparro y a Macer Tripero el próximo domingo? Para que digas a los socios y socias que están escuchando. Bueno, porque somos un equipo conformado por distintas agrupaciones que nos mantuvimos en la misma posición que estamos, sobre todo la gente de Hacer Tripero, desde hace varios meses organizando equipos, preparando proyectos, porque siempre hemos dado el debate de cara a los socios, siempre hemos dicho lo que pensábamos, siempre hemos puesto y plasmado nuestras diferencias con la actual conducción y con sus desprendimientos y en ese sentido lo que nos diferencia son posicionamientos, son estilos y no nos diferencian cuestiones personales. La verdad que yo con Mariano Cowen lo conozco personalmente, sé que es una buena persona, un gran tripero y, bueno, con gran parte de esa agrupación también, yo los conozco, hasta hace dos días nos cruzamos en un restaurante, la verdad que nos hemos abrazado, hemos hablado de la elección, pero, bueno, nosotros tenemos nuestra propuesta, tenemos nuestras ideas, nuestro convencimiento de que Julio es la persona más indicada para poder reorganizar el club, para estabilizar el club, porque lo ha demostrado en su trayectoria empresaria, porque lo ha demostrado en su historia en gimnasia, que se ha acercado a colaborar hace ya muchos años y pudo liderar equipos que construyó el campus y que también ha ayudado en distintas disciplinas, que también ha participado con proyectos de gimnasia social y porque también hasta hace poco está trabajando en el centro de investigación y capacitación que se está levantando en el bosquecito con mucho aporte de Julio Chaparro y él no lo dice porque la verdad que, como les decía, es una persona humilde, sencilla, que no cuenta lo que dice, pero, bueno, yo creo que es importante que los socios sepan que no se llama por una cuestión de marketing ni de publicidad la agrupación Hacer Tripero. Se llama Hacer Tripero porque Julio ha demostrado, nosotros hemos demostrado también, de que hacemos cosas por gimnasia y más allá del resultado de la elección, tanto Julio como nosotros siempre vamos a estar dispuestos para colaborar con gimnasia. Fercho, muy conciso y muy completo como siempre, cada vez que tenemos el agrado de hablar con vos, mucha suerte para el domingo, gracias por venir a Letras de Radio, nosotros ya nos tenemos que ir porque Cristiano nos está ya diciendo que es alojando, es alojar el estudio, gracias Cristian también por la operación, vamos a estar el domingo con todo siguiendo lo que van a hacer las elecciones en gimnasia, esperemos. Se viene programa de rock, se viene aires del rock, exactamente, con la conducción de Federico como siempre, así que quédense prendidos al dial, nosotros hasta el próximo miércoles ya con una nueva conducción, una nueva conducción en gimnasia, que sean las elecciones en paz el próximo domingo, arriba gimnasia siempre, hasta el miércoles.